Hoy me dijeron que ya no se aman, que no viviremos más juntos, pero entonces no entiendo cómo haremos para estar juntos. Creo que la culpa la tengo yo, porque los escuché tantas veces pelear por mí. Les juro no volver a molestar con tal de que todo quede así. Mamá, no quiero que papá se vaya. Papá, no quiero otra mamá. Mamá, no digas que mi papá es malo, porque es mi papá. Papá, no digas que mi mamá es eso que no se dice, pero la mejor mamá. Sé que fui yo, que antes ustedes se querían, y que por mi culpa todo se arruinó. Pero les pido perdón, porque yo no quiero que ninguno de los dos me abandone. Soy chiquito y te necesito a los dos. No polegan para ver qué se queda conmigo, porque dicen que me aman, pero parece que no. Mamá, no tenés 20 años, sos mi mamá y quiero que te quedes acá. Papá, no sos cool por hacer reír a esa tonta. Porque mi mamá la hace llorar. No crean que soy juez, porque apenas aprendí a leer. No entiendo sus peleas, y no sé quién tiene razón y quién no. Solo sé que yo los quiero a los dos, y los necesito a los dos. No me pongan en el medio ni me hagan elegir. Porque los que eligieron separarse fueron ustedes, no yo. Y si fue por mí, les pido perdón. Porque lo que más quiero es criarme con las dos personas que más amo y necesito. Mi papá y mi abuela. Y si esto no se puede, porque ahora, según ustedes, ya no se aman. Entonces, ya no se peleen más. Quiero que se respeten y me enseñen que si bien uno puede equivocarse, no debe olvidarse lo que un día prometió.